¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 420 del manga de Boku no Hero Academia. Ya que sí, en esta ocasión tenemos la continuación de lo que pasó después de que Deku perdió sus brazos. Y bueno, parece ser que Horikoshi no pudo resistir tener a su prota sin brazos, ya que sí, en este episodio lo recupera. La verdad es que lo sentí un poco anticlimático. Yo sí habría dado unos 3, 4 caps con Deku sin brazos, ¿no? Sí, es que más que nada, como que el castigo que se le dio a Deku por lo que sucedió anteriormente, al final no cuenta. Al final, este, pues no pasa nada, ¿no? Y también se resuelve de una manera un tanto cuestionable, de la cual ya vamos a estar hablando. De cualquier forma, otra vez tenemos la entrada tipo Avengers al final, ¿no? Exacto. A ver. Si me había gustado más, esta. Esta. Sí, esta es mucho más épica. Sí. Pero te voy a decir que es una escena que tengo tan clavada en mi mente. Que me volvió a gustar. Háganla las veces que quieran, o sea, yo no me quejo. No tengo problema con eso. Seguiría todo el día. Cada 3 capítulos hagan la entrada tipo Avengers. Yo, yo, y si le dijeran Deku a tu izquierda, uff. Es de tallazo, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, chicos, vamos a estar comentando y analizando los spoilers de este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. El capítulo directamente comienza con Present Mike, Aizawa y Kurohiri, los cuales se encuentran en una isla. Recordemos que esos habían sido como que expulsados hacia otro lado después de la pelea de Twice. Así que en esta ocasión los volvemos a ver juntos. Y observamos como es que Present Mike está a punto de golpear a Kurohiri. Debido a que está muy molesto porque su amigo no puede despertar, diciéndole una y otra vez que regrese. Además de mencionar que su cuerpo no debería de haber sido violentado de esa manera. Porque después de todo, a pesar de ser el cuerpo de su amigo, realmente ese cuerpo ya no tiene memorias de lo sucedido con sus compañeros cuando estaba en el cuerpo de Shirakumo. Pero bien, antes de que pueda golpear a Kurohiri, vemos que Aizawa lo detiene, diciéndole que él está llorando. Esto Present Mike lo malentiende y le dice que es un hombre y que él no va a llorar por cosas como esta. Pero Aizawa lo corrige debido a que no está hablando de Present Mike, sino que menciona que Kurohiri parece estar llorando. A lo que Present Mike, algo molesto, le dice que esto no es posible, ya que se trata de un Nomu y los Nomus no lloran. Son bestias, nada más. Pero bueno, el punto es que entonces seguramente debería de ser la lluvia. Esto tiene sentido porque sí hemos visto que ya está lloviendo otra vez. Además, para regresar a la tierra a su amigo, Present Mike también nos menciona que ya no debería de buscar un milagro. Después de todo, son hombres de 31 años que ya no están en el segundo curso, por lo que debería ser racional. Es ahí en donde Aizawa aclara que a pesar de que sí, ellos dos son adultos, Shirakumo desapareció cuando aún era un estudiante. Y por otra parte, también debe de haber una razón por la cual, en este momento, Kurohiri decidió salvarlos. Teniendo en cuenta este último acto por Kurohiri, que parecería ser por fin una buena acción, Aizawa nos menciona que probablemente, ellos dos lograron despertar una chispa blanca dentro de Kurohiri. Y a pesar de que aquel ser sigue siendo negro, de cualquier forma, aquella chispa dentro de su ser provocó que aquel ser no vuelva a ser 100% negro, pero tampoco va a ser 100% blanco. Aunque debido a esto, lo correcto para ellos como maestros es guiar al alumno hasta graduarse, siempre y cuando él recuerde su origen. Esto es bastante bonito, la verdad me gustó. Porque básicamente, como que vuelven a intentar ayudar a su compañero, pues a continuar, pero obviamente, las consecuencias de todo lo que pasó es que Shirakumo no va a volver al 100%, a pesar de que haya recordado una mínima parte de su pasado real. Sí, por ese lado está bien. Tal vez también me habría gustado que se enfocara un poco en el hecho de que el objetivo de Kurohiri también fue salvar a Shigaraki. También. Entonces, como ahorita Shigaraki estaba sufriendo o él se diera cuenta que Shigaraki estaba capturado, pues digamos que ambos objetivos se alinearan, el de Shirakumo y el de Kurohiri, y es por eso que comenzaron a ayudar a los héroes. De cualquier forma, a ver, sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Como que estaba muy pintado. Creo que dentro de los guionazos que podrían decir esto, yo no lo siento muy así, porque se trabajó mucho tiempo en la prisión cuando tenían a Kurohiri. Así que al menos, pues esta evangelización me parece trabajada, por lo que a mí me parece buena. Pero bien, regresando con lo que sucede en el episodio, podemos ver cómo es que la niebla de Kurohiri se hace más extensa, mientras pronuncia el nombre de Yamada. Miren, yo aquí me confundí, pero Yamada es present night, ¿ok? Posterior a esto vemos a Monoma, quien de hecho ya se encuentra prácticamente fuera de combate, por lo que solamente comienza a llorar y dice que los recuerdos nunca mueren. Es así como Izawa termina comunicándose con Tsukauchi, a quien le pregunta acerca de la estabilidad de Monoma, y este le responde que lamentablemente debido a un golpe que se dio en la cabeza, él se encuentra inconsciente, por lo que ya no va a poder luchar. Y claramente al recibir esa respuesta, la siguiente pregunta que queda por hacer, ¿y quién demonios sí puede luchar? Debido a que ahora necesitan reunir al máximo número de héroes para ayudar. Es por esa razón que Izawa se dirige hacia el refugio subterráneo, encontrándose con Eptoplanes, a quien le explica que ya pueden hacer uso de los portales. Es aquí donde pasa uno de los detalles más interesantes del episodio, ya que Izawa les dice a todos que debido a que no saben cuánto tiempo Kurohiri permanecerá consciente, entonces deberían de utilizar ese tiempo para reunir a la mayor cantidad de héroes. Es por eso que Death Arms decide unirse a la batalla, pero no solamente él, sino que también un héroe llamado Astro, que es el protagonista del manga anterior de Horikoshi, llamado Baraj o algo así. Y me pareció un lindo detalle este, estuvo bonito, estuvo bonito. Así es, pero me pregunto por qué estaba de cobarde escondido, porque hasta ahora se une, ¿no? O sea, me estás diciendo que el prota fue de los que se renunció a ser héroe después de todo lo que pasó. Es desgraciado. Pero bueno, ¿sabes? Estos guiños de Horikoshi siempre son buenos. No sé si recuerdas que en el manga, porque en el anime les dio miedo, aparece Denji. Sí, sí, lo recuerdo, estuvo bonito. El motosierra aparece ahí a ayudar. Ahorita también nos necesitaríamos, pero bueno. Ha de estar deprimido después de... Es verdad, ahorita está... Está en otras cosas. Está hecho pedazos, literalmente. ¡Ah, está hecho! Dice, qué chiste más canónico. Bueno. Pero bien, continuando con lo que se nos muestra, pasa una de las cosas más XD de todo el episodio, ¿ok? Porque vemos cómo es que el civil que atacó a Deku y no quería que entrara a la UGA, o sea, el que estaba liderando a los desgraciados, pues se quita la camisa y se la da a Izawa diciéndole que la ocupe para curar a un héroe. Y entonces, pues, otros ciudadanos usan esto y se quitan la camisa y se la quieren dar a Izawa. ¿Qué va a hacer con tanta pinche ropa? Sí, a ver. Debo reconocer que en un principio yo cuando vi que se quitó la playera, dije, se van a ir a pelear también los civiles, ¿eh? La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Eso, los machos, dije, al más por el estilo de Gibe, ¿no? Mira, yo creí que la verdad los civiles iban a hacer algo tipo nada más ir a recoger gente. O sea, pensé que se iban a aventar como de no me importa, yo voy a ayudar a los héroes que tanto me han ayudado a mí. Los que caigan los voy a traer, ¿no? Y iban a aprovechar los portales de Kurohiri para sacar a los héroes, incluso arriesgándose a quedarse en el campo de batalla porque se iban a cerrar los portales pronto. Creí que iban a hacer algo como eso, ¿no? Toma mi camisa, cura a un héroe con esto. No es medicina. Sí, como, yo también no entiendo, o sea, ok, supongo que es para usar la ropa como vendas, ¿no? Ajá, para apretar. De hecho, serían mejor los cinturones, por lo que he visto. O sea, los cinturones pueden hacer presión más fácilmente, sobre todo en el caso de Deku. Yo creo que también lo deben decir por Deku si es que lo vieron ya sin brazos. Entonces, toma esto, ¿no? Amárrale esos bracitos. Amárrale. Seicalo. Seicalo. Sí, pero estuvo random, ¿no? Obviamente entiendo a Horikoshi el mensaje de que la población quiere ayudar a los héroes en esta ocasión. Sabe por lo que están pasando, que es algo de lo que no sabían antes, y quiere ayudarlos de cierta manera. Aunque la manera en la que lo hacen, como dices, el hecho de llevar ahí a los heridos estaría bien que algunos dijeran, yo soy doctor, ¿no? Tráemelo. Que dijeran, no, no, vas. O yo sé primeros auxilios, he entrenado, tráeme unos, yo aquí. Sí, tengo un pinche certificadito. Exacto. Puedo ayudar, ¿no? Tomé un curso por internet. O sea, pero que trataran genuinamente de ayudar en otro ámbito, ¿no? Que me parece muy... Pues, ¿de qué va a ayudar tu pinche camisa? Bueno, pero, ¿qué tal? A ver, se puede enfermar y ya está arriesgando el civil. Sí, ¿no? Que yo me enfermé nomás por dormir con la ventana abierta. Y lo peor es que es canon. Yo lo entiendo, se está arriesgando su vida literalmente. Sí, 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 claro. Pero bueno, otro detalle a comentar aquí es que sacaron a Monoma estratégicamente porque se pegó en la cabeza, ¿no? Pero como todos están regresando, a ver, a Monoma yo siento que faltaba, tenía mucho potencial por explotar, sobre todo por su copiado de Kurohiri. Pero es que dijeron, ¿no? Es mucho... Muy difícil ese tipo. Porque él dominaba los portales de Kurohiri en un principio, ¿no? Además, él también ayudaba a Izawa a lo del borrado. Ahorita vamos a ver cómo lo hace a Izawa con un solo ojo, porque él es el único que va a ir. Supongo que la clave de toda la batalla es que a Izawa le quite los dones a All for One con un ojo y sin una pierna. Pero bueno. Excelente. Esperemos que sí se pueda. Pero bueno, ahora sí cambiamos de escenario al único campo de batalla que todavía sigue activo. Es decir, el de Ghashly contra muchísimos héroes, ya que justo ya había comentado que este tipo de la sombrilla era el que todavía quedaba en pie y era el que estaba peleando contra Zero y los demás. Ya que justamente se nos muestra cómo está enfrentando a Zero, Sato, Trece y otros héroes que se encuentran ahí entre la multitud. Mucho villano random. Así es, de hecho ni había salido, ¿no? No. Ni Horikoshi se dignó a mostrar un poquito más de la pelea y explicarnos un poco cómo funcionan sus poderes. La verdad es que está raro. O sea, Jirou rifándose la control for one y estos güeyes contra un tipo de una sombrilla. Lo peor es que no pudieron ganarle. Sí, lo peor, lo peor de todo. Pero ahorita se van a ir contra el for one, ¿eh? A ver, que podrán ser débiles, pero machos son. O sea. Es verdad. Valor lo tienen. Hormigas con valor. Exacto. Y bueno, de esta manera vemos pues que la situación parece completamente perdida, ya que están siendo superados por el poder de este tipo que como que genera monstruitos o un ejército de monstruos. La verdad, ¿quién sabe qué son? Quiero pensar que es su poder o algo así. Pero sí está roto. Parece que está roto el tipo. Sí. Y en ese momento aparece Tokage, Kamakiri, Ectoplamps y otros héroes a través de los portales para ayudar. Si se preguntan quiénes son estos, pues no conozco a la mayoría, pero ahí está la Ladybug, ¿no? La Ladybug. Que se separa. Exacto. Es lo que iba a decir. Y bueno, y los otros personajes. Que ni es tan Ladybug, ¿no? Era de traje verde o estoy... Sí, 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 tiene otro color. Es de la clase B, buena esa. Y en ese momento lo más épico es que Aizawa comenta fase 3 de la operación divide y conquistarás. Comienzo. De esta manera se nos habla un poco al respecto de cuál era la idea original de los héroes con los portales bajo su control, ya que gracias a estos portales, pues ellos podrían ir distribuyendo a sus tropas para acabar con los enemigos fácilmente. Es decir, si en un campo de batalla tomamos ventaja, pues los que queden de ahí se van a otro. Así les echamos un montón acá y así. No, era un combate bastante estratégico y es lo que hicieron en este momento que como ya no podían, pues llegaron refuerzos. Entonces, la idea era buena, aunque bueno, solo se pudo llevar a cabo hasta el final contra este tipo de cash que le hicieron un montón. De cualquier manera, como sabemos, pues a partir de ese mismo portal parece que ellos regresaron. Es decir, cero con Tailman y Sugarman que los vimos en el capítulo pasado. Y bueno, ya después de mostrarnos cómo es que todos aparecieran en el campo de batalla, pues ahora sí regresamos al presente donde se nos muestra a Izawa el cual le pregunta a Deku cuánto tiempo ha pasado desde que perdió sus brazos. A lo que él dice que pues no está muy seguro debido a que los perdió en el mundo de los vestigios. Así que, bueno, tal vez haya sido a poco tiempo, haya sido mucho, no está completamente seguro. Además de que Deku menciona algo bastante interesante y es que anteriormente él podía sentir a Shigaraki revelándose dentro de All for One, pero en este momento ya no, por lo que una vez más podríamos implicar que Shigaraki está perdido. Pero como Deku es un necio, va a intentar salvar a Shigaraki incluso... Y bueno, uno de los temas más interesantes que vi que se debatió en el capítulo anterior era precisamente este. Y es que el hecho de que Deku perdiera sus brazos es algo así como una lección o un castigo por su arrogancia, su egoísmo, el hecho de querer salvar a Shigaraki bajo cualquier circunstancia, poniendo en riesgo a sus compañeros y al mundo entero. O sea, solo por querer salvar a alguien que ni siquiera sabemos si merece salvación. Sí. Y bueno, la verdad es que eso me llamó mucho la atención. Dije, wow, o sea, me gusta que Deku tenga que aprender de esta manera que no todos pueden ser salvados al grado de que incluso pudiera llegar a perder algún compañero de clase como sería cero. Sí. Este, a pesar de que son secundarios, todos sabemos que son importantes, ¿no? Todo lo de la clase A sin importar que hayan salido dos veces, pues yo creo que serían un golpe brutal si es que llegaran a ser dañados o asesinados por All for One. O sea, de que también les hicieran tipo un corte en un brazo. Giro recibió consecuencias de que no tenía una oreja, o sea... Sí, todos se han arriesgado bastante en esta pelea. Pero bueno, en resumen, esa sería la lección que Deku estaría aprendiendo. No todos pueden ser salvados. Tendrías que aprovechar la oportunidad cuando la tengas, cosa que Deku no hizo, porque lo culpamos porque sí podía. Si él hubiera hecho todo lo posible y no hubiera podido, pues ya, no le dices nada, ¿no? Pero sí podía. Sí podía acabarlo y simplemente no pudo hacerlo o no quiso hacerlo porque quería salvar a Chikaraki. Sí, como, quién sabe, pero que él quería. Fuerza. En un momento vimos cómo sorprendió totalmente a Chikaraki y le arrancó un brazo, pero porque apuntó al brazo. No sabemos que cuando tenía el Quirk de superregeneración no tiene sentido apuntar a los brazos porque se regenera. Tenías que apuntar a la cabeza y es lo que Deku no pudo hacer. Y bueno, sería bastante interesante ver a Deku, a Deku ser orillado a ese grado, aunque no sé si va a pasar. Algo así como lo que le hicieron a Mark, de Invencible, ¿no? Sí. De hecho, también hacían la referencia con Gon, el cual, con un ataque de ira destroza completamente a Nefer Pito, que es uno de los momentos más emblemáticos de Hunter x Hunter. Entonces, no sé si Horikoshi se animará tanto porque Deku como que es el héroe perfecto, tipo Superman. Porque, por ejemplo, en ese momento Gon sí recibe consecuencias por su acción, es decir, por haber decidido hacer lo que hizo, recibe una consecuencia que es que se queda prácticamente sin posibilidades de continuar su viaje, ¿no? Porque ya no tiene poderes. Y en este caso, pues yo creí que iba a pasar lo mismo con Deku, pero ya hablaremos de eso. Ya que ahora sí comenzamos con un flashback donde se observa a Erida dándole su cuerno a Izawa, ya que al parecer ella sabe que no puede ir al campo de batalla, pero de cualquier forma quiere que su cuerno sí pueda llegar. Entonces, a Izawa le pregunta cómo demonios hizo esto, a lo que Eri responde que le ayudó a Ectoplans a cortarlo y él se disculpa, pero dice que Eri aprendió de Izawa. Así que bueno, básicamente... Me encanta que como que Ectoplans dice, no, 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 la niña me obligó. Yo le dije que no, pero ella insistió. Sí, sí. Cuando vi ya tenía unas tijeras y estaba haciendo así, dije, no, se va a lastimar mejor la ayuda. Lo hago bien, exacto. De esta forma, Ectoplans continúa diciendo, Eri es racional como Izawa, pero también hace locuras de vez en cuando. A lo que Aizawa se preocupa ya que menciona que esto podría dañar de forma permanente su Quirk. Así es, nos están spoileando que muy probablemente Horikoshi ya quiere cargarse el Quirk de rebobinado, ya que todos sabemos que una Eri con Quirk controlado, adulta o algo así, maximizando su poder, sería una bestia absoluta que revolucionaría el mundo. ¿Te imaginas a Eri ahí, este, curando a todas las personas? O sea, básicamente podría curar a cualquiera. Va a ser Ladybug, o sea, han visto esas escenas en donde destruyen todo y de repente llega Ladybug y, mira con los Ladybug y regenera todo, eso sería Eri. Pero bueno, Horikoshi se le hizo, no, me pasé con un poder tan roto, así que se lo vamos a quitar. Imagínate a Eri también con su Quirk dominado, pues al tocar a alguien le quitaría su Quirk, sería como el avatar. De hecho, o sea, sería un súper eficiente para los villanos, o sea, atrapas a un villano, lo rebobinas, le quitas el Quirk, perfecto, o sea, ya no va a haber... Te quitas el peligro de los villanos. Ya menos de que logren hacer como que otra jeringa tipo que clone el Quirk de Eri para rebobinar así a... Pero ya es muy complejo, ¿no? O sea, ya es otro tema. Y bueno, en este momento se nos comenta pues que Eri quería usar esta cualidad con Ouma y también con Bakugo, pero pues no se animó a final de cuentas que mira que con Bakugo habría sido un poco más lógico, ¿no? Que también lo tuvimos al borde de la muerte con el corazón explotado. Entonces, creo que este argumento habría sido útil, ¿no? Que dices, no, pues Eri sacrificó su cuernito, que muchos se habrían enojado, pero ahí sí tendría sentido que regrese a pelear porque lo está rebobinando, ¿no? Sí, sí, después de explotar el corazón tú dices, ok, tiene lógica. Es curación absoluta lo de Eri. Y además sería para enfrentar a All for One que se estaba curando en ese momento, así que era justo, era justo. Y mira, y ese es uno de los problemas que yo más encuentro como que ¿por qué ahora? De Eri. Una de las cosas por las que Eri no había aparecido o no había curado a nadie ahorita era porque se supone que no tenía la energía necesaria, ¿no? Sin importar si se cortaba el cuerno o no, al menos hasta donde se había medio explicado. Entonces, ¿por qué el cortarse el cuerno cambia esa situación? No sé, ¿por qué? No más porque el poder del guión, básicamente. Y más sabiendo que Eri sí quería ayudar, o sea, quería hacer algo, quería curar a alguien y le dijeron, no, es que no tienes la energía y si no tenía la energía, ¿por qué? No sé. Y es que está raro, ¿de dónde sacas que arrancándote el cuerno curas a alguien? Si Eri apenas está controlando su cuerno. Le hicieron como exámenes para saber, ¿no? Como dices, sí está rara toda esta parte porque desde un principio como mencionas, se había dicho que Eri no tenía la energía suficiente para curar a alguien, bueno, pues ahora dicen que en el cuerno sí, ¿no? Sí, y que si se arranca el cuerno como que pierde su cuerno, pero puede curar a alguien, ¿sabes? Esto me suena como a un voto vinculante, para los que sigan Jujutsu Kaisen, o sea, si existieran los votos vinculantes en Boku no Hero tendría sentido, algo así que Eri dijera, no, sacrifico mi quirk por una curación, ¿no? Algo así, y ya dices, ah, bueno, lo entiendo. Jujutsu Kaisen sí lo hace lógico. Jujutsu Kaisen sí se podía, pero aquí se lo inventaron, Horikoshi se lo está inventando eso, lo del cuerno, pues para curar a Deku, y bueno, ahorita hablaremos de Deku. De esta manera, ahora observamos cómo Eri menciona que al parecer su sueño es cantar como Jiro, hay que recordar que Eri ya había dicho su sueño anteriormente, pero no se escuchó cuál era, entonces en este momento finalmente lo sabemos, a lo que Deku le había respondido que entonces tendría que esforzarse para que ese sueño se cumpliera, por lo que también Eri menciona que quiere que Deku y todos los demás se diviertan cuando acabe la guerra, a lo que ahora sí regresamos al presente con Aizawa, el cual atraviesa a Deku con el cuerno de Eri y se lo clava, y Ectoplamps dice que ella no tenía mucha energía, así que debería tardar de dos a tres minutos en curarse los brazos, y si en efecto vemos cómo los brazos de Deku comienzan a regenerarse, a lo que vemos cómo Aizawa le dice a Deku que no puede morir hasta que oiga cantar a Eri. Y bueno, ahora sí terminamos el capítulo con la entrada de Mineta, Kaminari, Shoji, Momo y Kouda, además de otros héroes que se encuentran saliendo por los portales, como lo mencioné antes, una entrada tipo Avengers Endgame. Así es totalmente espectacular, a lo que observamos como ellos mencionan que están agotados, pero el hecho de que Midoriya esté haciendo todo lo posible hace que sus cuerpos se muevan por sí solos. Y bueno, me impacta que Mineta Kouda se haya levantado, que ya de por sí se careó con All For One antes y dice otra vez. Y fue de los últimos, lo miró a All For One con odio mientras se iba, o sea, Mineta, aplausos. Le trae ganas, le trae ganas, que se agarre All For One porque se viene la kill. Y bueno, muchas cosas a comentar en este momento, pues, primero, el tema de los brazos de Kouda, los recupera prácticamente en este episodio, bueno, va a tardar dos o tres minutos, aunque ya los vemos casi completos. Yo, ¿sabes qué creí? Que este recuperado de los brazos iba a ser estilo One Piece. Han visto el minuto que se echaron en esta rosa para que Luffy volviera a despertar. Creí que al menos eso iba a pasar, que los brazos iban a tardar mucho, entonces, pero ya, como dices, ya prácticamente están otra vez. Sí, esperemos que al menos, yo, yo creí que sí iba a ser la dinámica, es decir, ahora todos van a tanquear a All For One mientras Deku se recupera. Exacto. Ya para que cuando se regenere, pues, regrese a la pelea. Como ya se había confirmado antes, tiene las brasas, así que va a poder pelear con las brasas. Y también habrá que ver cuál es el estado de All For One actualmente, ya que como dije, se supone que Aizawa con este ojo que lo vemos ahí, va a tener que neutralizar el poder de All For One. Y siendo honestos, para All For One y su inteligencia será muy sencillo atacar a Aizawa. La pregunta es, ¿quién de todo este relleno que acaba de salir va a parar a All For One? Mi neta. Bueno, mi neta, claro. Va a aumentar una pelotita a su pie y al suelo y queda pegado y ahí se queda dos minutos. Pero bueno, también, no sé, pues, vimos ahí a Tailman y a Sugarman que lo golpearon. Yo supongo que van a nerfear también un poquito a All For One. Tal vez no tenga el poder que tenía anteriormente Shigaraki ya que él mencionó que su cuerpo habría sido afectado. Entonces, bueno, esta también puede ser una posibilidad. Pero no hay pesos pesados como tal dentro de lo que llegó. Supongo que por ahí Momo podría rifarse una estrategia así súper cool con todo lo que tiene que sabemos que Momo es Momo deidad. Entonces, sí podríamos verla ahí. A ver, tenemos 15 héroes, todos con habilidades. Me gustaría bien qué pro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que de repente Momo le dijeran, mira, te necesitamos y a todos, pero también queremos que hagas un plan Control For One. O sea, hombre y Momo. Pero ya lo hizo contra Giganto Magia. O sea, era prácticamente imposible hacer a un plan que realmente funcionara y no estuvo tan mal. O sea, estuvo muy cerca de realmente funcionar tal cual Momo lo predijo, pero no. Te digo, el problema aquí es que también yo creo que Aizawa, para empezar, tiene muy dañado el ojo. No está el que sería la clave de la victoria, es decir, Manuel God, que hay que recordar que él le moja los ojitos para que no se cierren. No, y mira, ahí voy otra molestia, perdón. Aunque supongo que no pueden elegir qué regenerar, ¿por qué si Eri podría regenerar dos brazos, no regeneró un ojo? Sí. A ver, ¿cómo dices? Para empezar, no dice, ¿sabe cómo funciona el queer de Eri? Porque ella ya no lo controla al hecho de que se arranca al cuerno, pero bueno, ¿crees tú que habría sido mejor regenerar a Aizawa que a Deku? Pues, no, no exactamente, pero, o sea, había más tiempo antes como para que ella usara su queer. O sea, hubo otros momentos antes de que iniciara esta pelea para que regenerara Aizawa y se supone que no pudo. Ajá. Entonces, yo siento que el daño que tiene Aizawa es muy similar al de la pérdida de los otros. No, pero porque no tenía energía, acuérdate que también es de acumulación. Pero si lo acaba de reunir, no me vas a decir que cuánto lleva la pelea esta, como tres horas. No, pero eso no lo reunió desde la pelea, Liz, lo de Eri es lo que ya tenía acumulado desde hace tiempo. Por eso, antes de que se lanzaran a pelear. Sí, pero, ah, la pelea, ah, o sea, la diferencia desde cuando empezó la pelea. Hasta que va ahorita, sí. Bueno, eso sí es verdad. Bueno, porque no dejaron a Eri arrancarse el cuerno, no había nadie mal niñero como Ectoplans. Hasta ahorita cuando veían que Eri se acercaba unas tijeras a la cara le decían, no niña, eso no se hace. Y Ectoplans, a ver, te ayudo. Exacto. Exacto. Buenísimo. Ahí está la clave, la supervisión de Ectoplans. A ver, es que hay personas que no sirven para cuidar niños. Y ya se vio. Sí. Y eso que se puede multiplicar el tipo, pero ni así. Pero bueno, Ectoplans podría ser de ayuda, ¿no? Que tiene. Sí, sí, sería interesante ver. También Dead Arms que se confirmó ahí, pues, no había peleado, él está fresquecito, entonces podría, y tiene mucha fuerza. Y me gustaría, yo siempre me quedé con el S Samurai, que ya se me olvidó cómo se llama, que era del Top 10. que te gustaba mucho. Y no hizo nada. Y se retiró al Inútil. Y también, no sé si Kurohiri pueda tener el alcance de transportar a personas que estén en otro país, porque podríamos tener a héroes del extranjero, o algo así. De hecho, podría ser que incluso, o sea, sería muy complicado, difícil, pero tal vez si pueda llegar tan lejos. Ya veremos. Pero bueno, ahora sí, básicamente con esto terminamos los spoilers, déjenos sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Les gustó que Deku recuperara sus brazos? ¿Qué les pareció la justificación de Eri arrancándose el cuerno? Los estaremos leyendo. Así que espero que les haya gustado mucho este video, que hayan disfrutado los spoilers. Recuerden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.